En el espectáculo Best of Fringe Cabaret, seis talentosos jóvenes no pararon de hacer reír y disfrutar a su público en una noche placentera, provocada por diferentes tipos de performance. Los comediantes presentaron rutinas de comedia, stand-up, improvisación, burlesque y lip-sync en el Main Line Theater, un escenario alternativo del Boulevard Saint-Laurent en Montreal, Canadá. Mike Carrosa, un joven talento bien posicionado en la escena de comedia local, supo llevar su stand-up por buen camino, sin deberitar el ambiente alcanzado por sus compañeros. Por otro lado, Nisha Coleman compartió su experiencia con cuatro años dedicada al storytelling, historias que ella misma escribe para sus shows. Estos shows forman parte de su fest en su división Office Just for Love y se llevan a cabo en Montreal del 7 al 30 de julio. Con información de María del Carmen Varela e imágenes de Enrique Rivera. Enviados, Notimex.